Bueno, buenos días a todos. La verdad que recién decía Carlitos que esta es una vieja aspiración, una vieja idea que tiene su origen en una idea, valga la redundancia, de Carlos Espinosa, que hace mucho tiempo atrás, creo que yo era presidente del Consejo Deliberante de Viedma en ese entonces, en uno de los homenajes a Don Sati, seguramente algún 15 de marzo, Carlitos me planteó esas posibilidades, y se tendría que abrirlo al monumento para que la gente lo pueda apreciar más. Bueno, a raíz de eso, un día hablando con el arquitecto Miguel, luego con los amigos del colegio, y considerando que el hospital está en un proceso de refacción y de ampliación, nos pareció que era un momento oportuno como para llevar adelante esta iniciativa. Así que de eso en definitiva se trata, de hacer más visible un monumento tan significativo para Viedma, y que bueno, que podamos resignificarlo a partir de lo que va a surgir ahora cuando veamos los resultados del concurso. Así que bueno, solo eso, y agradecer por supuesto al Colegio de Arquitectos, y agradecerles a todos los que han participado en el concurso, al jurado, y quiero también por supuesto reivindicar al autor de esta idea, que es una lejana idea, y que lo tengo justamente aquí a mi lado, a este querido amigo, a Carlos Espinosa, que tuvo la primera mirada sobre ese monumento para ver si podíamos hacerlo más relevante desde el punto de vista de lo que significa, y creo que bueno, lo vamos a lograr muy pronto. Así que nada más. Gracias. Gracias.